Música Era una vida de que se atrae Mi avenida desde el paso Era creer en pedaz al andar De la maldad de tu hogar Porque sé lo que es luchar Sufé, con todo su peso por tarde Y para muchas felicidad Conmigo, con pensaciones en llegar Para vivir que hay que aguantar Y aprender lo que es amar Yo que te haré bien Y lo que quise no conseguí Sé que siempre perdí Pero esto no lo olvide Yo sé que es lo que te digo Yo sabido el que recorrer Y el sufrir ser del vencer Oh, pero Que los amargos han de haber Si repito si llores En la vida somos ustedes Yo que te haré bien bien Y lo que quise lo conseguí Sé que siempre perdí Sé que siempre perdí Pero esto no lo olvide Es el que no veo tu sueño Pero ese sueño se apagó Y al final mi vida cambió Oh, perdí Lo que a ver también perdí Pero viví y dejé mi viaje Y me tiende sin ceder Pero viví y dejé mi viaje Y me tiende sin ceder Pero viví y dejé mi viaje Y me tiende sin ceder Y me tiende sin ceder Pero viví y dejé mi viaje Y me tiende sin ceder Y me tiende sin perder Sin perder Sin ceder Gracias